hecho hacemos lo mismo pero antes los escalones que son puras rayitas verticales tenemos la guía es sólo lo importante de iniciar en un cuaderno cuadriculado porque allí las personas que están haciendo el 3d para principiantes dibujos para principiantes les va a facilitar el trabajo del lado superior derecho hacemos lo mismo diagonal vertical diagonal vertical y de esta forma terminamos muy similar las dos caras van a quedar muy similares y empezamos a trazar y ahora si las líneas horizontales recuerda que estamos subiendo muchos dibujos en 3d paso a paso dibujos en 3d muy fáciles para que todo tipo de público lo pueda realizar recuerda